En el módulo 9 se comentan otros filtros. Una de las mejoras de las últimas versiones de GIM sobre las anteriores ha sido una ordenación de los filtros, ya que en versiones anteriores dentro del menú filtros se disponía una opción colores que agrupaba una serie de filtros destinados a modificar los colores de una imagen. En las últimas versiones se encuentran dentro del menú colores y los comentaremos en este módulo. En un segundo apartado tratamos el tema de las rutas, que son curvas específicamente del tipo de curvas Bessier. Es una herramienta muy poderosa para diseñar formas sofisticadas. Para utilizarla en GIM se deben hacer dos cosas, primero crearla y luego trazarla. Trazar una ruta significa aplicarla a la imagen con un estilo específico, color, anchura de la línea, patrón, etc. Un tercer apartado trata el tema de los script food, que básicamente son una automatización de tareas para la realización de una imagen nueva o para la modificación de alguna existente. Se nombraron algunos en el módulo 1 para la creación de logotipos. En versiones anteriores de GIM tenían un menú específico, pero en esta versión ha desaparecido y se han incluido en el menú filtros para facilitar al usuario su localización. Y en el último apartado del módulo se comenta la instalación de complementos, también llamados plugins. Una de las principales bondades de GIM es la facilidad con que se puede extender su funcionalidad por medio de los complementos. Los complementos son programas externos que corren bajo el control de la aplicación e interactúan con ella. Las posibilidades de GIM no se agotan con la instalación estándar del programa, que incorpora varias decenas de complementos, ya que los podemos encontrar a través de Internet, con lo que se aumenta exponencialmente las posibilidades del programa. Incluso se pueden utilizar algunos complementos de otros programas, como por ejemplo Photoshop. Esperamos que los contenidos de este módulo en especial y del curso en general hayan sido de su interés y nos sentiremos satisfechos si hemos mostrado una aplicación que a partir de ahora forme parte de las aplicaciones de uso común.